¡Suscríbete al canal! 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 Me dio mucho gusto encontrar este porque nunca había encontrado a Barkley. ¡Suscríbete al canal! 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 sale, y encontré esta, vean ella está bien bonita, ella viene siendo una Kelly está muy bonita, es morenita y bueno, me encanta tiene sus ojitos cafés y tiene sus labios en rosa, de hecho ella no venía con ropita esa ropita yo se la puse, llegué aquí a la casa y se la puse y tengo unos zapatitos amarillos creo que le voy a poner esos porque se va a ver linda nada más se la puse esa ropita por el video pero tengo todavía que lavarle el cabello y peinarla bien le hice lo mismo que aquella, nada más llegué y la peiné porque traía el pelo así y todo greñudo entonces esta ya tengo que lavarla bien y todo, pero está bien bonita, me gustó mucho esa, una Kelly o amiguita de Kelly más bien encontré esta que viene siendo una cocinita una cocinita de Kelly Cook Critters o de Sylvain Family me encanta que traía la tuberilla y todo así, el horno el lavabo la estufa está muy padre bueno, encontré esta y encontré este, un bebecito conejito de también de Kelly Cook Critters encontré un bebecito este creo que ya lo tenía creo que tengo un conejito pero o bueno, no sé porque creo que tengo un conejito pero por eso lo que yo tengo está acostado y este está como levantado y aparte tiene para ponerle un chupón entonces está muy bonito aquí una basurita y ya ya se la quité pero sí, este es súper lindo entonces sí, me traje ese conejito y encontré este vean este esta es una de mis figuras favoritas que encontré el día de hoy y este se ve como que le reemplazaron el pelo porque este no se ve como que sea pelo original de él de hecho está como como pelo sintético normalmente los trolls de esa época traían el pelo este como muchos de ellos serán de cheap hair no sé si este será les digo su pelo pero no sé siento como que alguien le pegó este pelo como que este no era su pelo originalmente igual no sé a lo mejor te lo cambio porque sí se le ve bastante dañado pero voy a tratar de cambiarle el cabellito pero es un bebecito y es original Damn de 1985 Está bien bonito Y de esos ya tengo me parece que dos Creo que tengo uno de pelo negro y uno de pelo blanco Me parece Y pues vean encontré este De hecho este y este los encontré en el mismo puesto Y me los dieron en 50 centavos Cada uno y así como que no lo puedo creer Entonces sí 50 centavos Y estoy súper feliz de haberlo encontrado Otro bebecito troll para mi colección Porque me encantan Los bebés trolls Y encontré este Vean voy a levantar la cámara porque creo que No van a verlo bien Ahí está creo que ahí lo pueden ver Sí ahí está encontré este Todd Este cuando Cuando lo vi yo dije yo Ah ya tengo un Todd igual pensé en traérmelo Pero pensé que ya lo tenía Porque pues sí yo tengo un Todd Pero resulta que el llegar Y revisar ese es el mío Y vean es diferente vean sus ojos Sus ojos son diferentes El que yo tenía aquí en la casa Tiene los ojos así como más este Como azul alrededor Como más claritos Y este tiene un azul más intenso Vean eso Entonces son diferentes Son dos Los dos son Todd Y en el mismo tipo de cuerpo y todo Pero son diferentes Entonces pues qué padre que tengo los dos Todd diferentes Tengo que limpiarlo todavía y eso Pero este Me dio muchísimo gusto encontrar este Todd Creo que está muy muy padre Esto me encanta Y bueno dice aquí que 1990 Pareciera que le está agarrando la cabecita a ella Pero sí Eso fue lo que encontré el día de hoy Espero que les haya gustado este video Si te gustó no es necesario suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber cuál fue su favorito Yo en esta ocasión Ay qué difícil Mi favorito tendría que ser Me encanta el troll Obviamente me encanta el bebé troll Este sería mi favorito Pero también me encanta este perrito El perrito este De los Muppets Me parece genial Y también me gusta mucho Este niño Creo que está bien lindo Y el gato El osito ese No gato Pero bueno Espero que les haya gustado este video Si te gustó no dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber cuál fue su favorito Las quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cuál es su favorito Bye Bye